Por esta razón se salieron los mexicánicos de Vaca Innovation, conoce todo el elenco principal del equipo de Martín Vaca. Mexicánicos ha tenido grandes trabajadores a lo largo de sus temporadas, algunos siguen en el taller y otros ya no están. ¿Cuáles son los que ya no están y por qué se salieron? Quédate hasta el final de este video para que conozcas el elenco principal de mexicánicos. Maicon Siqueira participante de Brasil Maicon Siqueira es un amante de las motocicletas tipo chopper y de la adrenalina que siente con la velocidad, razón por la cual fue piloto de rally durante algún tiempo. En sus primeros años de juventud se divertía con sus amigos en rodadas a la playa, bosques, montañas y zonas rocosas. En el programa lo vimos con un cabello corto, bueno, anteriormente tenía el cabello largo. Como dato curioso, no sé qué piensas tú, pero yo le encuentro un parecido a Jack Sparrow protagonizado por Johnny Depp. Maicon antes de trabajar en mexicánicos tenía un emprendimiento de un bar karaoke muy elegante, con un estilo retroantivo adornado con motocicletas, bicicletas y un auto hot rod. También incluía una mesa de billar para pasar el rato, pero por motivos de viaje terminó cerrando este emprendimiento. Con 41 años viajó desde Brasil para buscar trabajo en el taller de Vaca Innovation. En su participación con los mexicánicos ayudó a remodelar un dragster que posteriormente fue puesto a prueba en el autódromo, pero las cosas se complicaron un poco. Quiero darle una oportunidad a Michael porque es un huevo un teatro. Él viene de Brasil, donde hay una gran tradición del automovilismo. Muy loco, muy loco. ¿Qué pasó con este participante? Después de haber salido en mexicánico siguió viajando por el mundo, pero esta vez en Estados Unidos. Vive una vida muy viajera que cualquier amante de los viajes envidiaría. Texas, Beverly Hills y Florida son algunos de los sitios que ha visitado. Todavía sigue agradeciendo a Martin Vaca por darle la oportunidad de trabajar en su taller. El más grande en todo México. Fátima Realmente hay muy poca información sobre Fátima de Mexicánicos. Lo poco que se sabe es que es egresada de Zedba Irapuato de la carrera de mecánica en diésel. Su padre es mecánico y desde muy pequeña le ayudaba en algunas tareas. Llegó a mexicánicos por una recomendación. Dígame Martín, ¿qué pasa? ¡Wow! Un motor de cuatro gargantas. Quiero que me ayude. Vamos a afinar este motor completamente. Hay que quitar los carburadores. Hay que lavarlos. Cuídamelo. Por eso quiero que lo hagas tú. Porque yo sé que tú tienes la habilidad y el cuidado de una dama para hacer este trabajo. Gracias por la atención. Ahí es donde quiero que te gustas, por favor. David Hernández David Hernández terminó la carrera en diseño industrial en la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene una maestría en sistemas de manufactura. Gracias a su larga experiencia y trayectoria logró entrar al programa de Mexicánicos cuando fue a buscar trabajo en el taller de Martín Baca. El taller de Mexicánicos necesitaba con urgencia a alguien que haga proyectos con más técnica y de una forma más metódica. Martín acudió a la entrevista y Martín se quedó muy sorprendido por su alto portafolio. La mayoría de los fans se acuerdan de él porque trabajaba haciendo sus diseños en una pequeña mesa sin tener un espacio de trabajo más grande para trabajar como una oficina o un pequeño despacho. Actualmente sigue realizando diseños para pequeñas y medianas empresas del país y del extranjero. Esto lo hace de forma independiente, algo así como si fuera freelance. Pero a lo que le ha dedicado más tiempo es a su propio taller llamado Mobile Design. Taller que también está en Guadalajara, Jalisco, muy cerca del taller de Baca Innovation. Mucha gente pensaría que creó este taller para hacerle competencia a Martín Baca. Pero la verdad es que sigue teniendo un gran aprecio a Martín, pues lo reconoce como un gran maestro de su trayectoria profesional. Como dato curioso, se reencontraron en un evento de automóviles en donde se saludaron con gran alegría recordando aquellos días cuando trabajaban juntos. Lorenza Ochoa Lorenza Ochoa Cárdenas es un hombre completo. Nació en el año de 1990 en Guadalajara, Jalisco. En el año del 2009 empezó a estudiar la carrera en diseño industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una carrera de cuatro años y que gracias a su esfuerzo y sacrificio, se terminó titulando con excelencia académica. Antes de Mexicánicos trabajó en Punto Asterisco, una agencia de publicidad digital que colabora con empresas en cualquier área de negocios. Posteriormente en Cios Bikes, un taller de customizado de motocicletas especializados en motocicletas en estilo vintage y antiguas. Algunas veces realizan autos y motocicletas réplica. Apareció por primera vez en el capítulo del prototipo del Corvette, pero su primer día no fue nada fácil. Inesperadamente le cambiaron los detalles del diseño. Actualmente sigue participando en Mexicánicos haciendo los diseños para los clientes más exigentes del taller. Tiene un hijo que tuvo con su esposo. Para sorpresa tuya, estás felizmente casada. También tiene un emprendimiento llamado Coyote Truck Company, dedicado a realizar accesorios para motocicletas. Jesús Nava. Proveniente de Chihuahua y el gusto de los automóviles proviene a causa de su padre. Su padre fue piloto de automóviles de carreras que trabajaba en el autódromo de Chihuahua. En este ambiente su padre se ganó el apodo de El Pájaro Nava. Jesús Armando el Chihuas desde los 14 años aprendió sobre automovilismo y los fundamentos en fotografía y video. Sus primeras incursiones al mundo laboral fueron en el medio audiovisual de las cabinas de la compañía radiofónica Radiza. Mientras estudiaba, trabajaba como fotógrafo en eventos como bodas, 15 años, proyectos para la radio y algunas veces cubrió eventos automotrices. Conoció a Martín Baca en un evento realizado en el autódromo Francisco Villa de Chihuahua. Se acercó a Martín Baca como fanático. Se tomó una foto con él y los amigos con los que iba acompañado le contaron a un amigo de Martín a qué se dedicaba Chuy en modo de presentación. El amigo de Martín le dijo a Jesús Navas que hiciera un video sobre el evento para el taller de Baca Innovation. Al terminar el día le comentaron si no quería ir a trabajar para el taller de Baca Innovation como fotógrafo. Empezó a laborar en el área tecnológica dentro del taller de Baca Innovation creando contenido para redes sociales, fotografías, creación de videos, edición de los mismos, entre otras cosas más relacionadas al mundo digital. Aunque de vez en cuando solía apoyar a sus compañeros en diversas áreas del taller como traer ciertas piezas, ayudar en el área de tapicería, carpintería, etc. Su apodo de El Chihuahua surgió a causa de su orgullosa procedencia por pertenecer a Chihuahua. Al ser un miembro nuevo no sabían cómo se llamaba, así que para buscarlo le decían Chihuahua. Con el paso de los días este apodo se simplificó a Chihuahua. Su primera participación en la televisión fue en el capítulo de La Carcachita de 1916 cuando todavía estaba Memo en Mexicánicos. Actualmente sigue participando en Mexicánicos como Community Manager de Baca Innovation, divirtiéndose con los miembros del taller y aprendiendo de los maestros como Oscar Maris, quien lo ha regañado por su manera moderna de trabajar. Sin embargo, Jesús nunca lo ha tomado para mal, siempre lo ha visto como aprendizaje. Como dato curioso, tiene un pequeño parecido con Paco Empanadas. También tiene una foto con el millonario que regala dinero. Hot Spanish. Guillermo Franco Memo Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 8 de julio de 1959. Sus primeros trabajos fueron ayudando en el taller de su padre, reparando máquinas de oficina como máquinas de fax, busca personas y fotocopiadoras. Estudió la carrera de contabilidad y empezó a trabajar en Baca Innovation cuando trabajaba como ejecutivo de ventas en un banco. Los fines de semana laburaba como chofer y de lunes a viernes como ejecutivo de ventas. Después de un año trabajando eficientemente como chofer, Martín Baca se le acercó para ofrecerle más trabajo en el taller pero ya no como chofer. Martín le pidió que se quedara a trabajar de planta en la oficina. Memo todavía tenía su trabajo en el banco en donde estaba recibiendo un salario muy atractivo. Martín ofreció pagarle el doble de lo que ganaba en el banco e inmediatamente convenció a Memo. ¿Por qué se salió de Mexicánicos? ¿Qué hace ahora? Durante el año del 2019 Memo pensó que ya estaba entrando en edad y ya quería salirse del taller. Su idea principal era jubilarse para pasar más tiempo con su familia. Le comentó esta idea a Martín quien se negó inmediatamente. Se terminó quedando en el taller porque tenía un contrato que debía de cumplir. Pero para el año siguiente, en agosto del 2020 Memo se pudo jubilar, terminando así con su trayectoria en el taller de Martín Baca. Actualmente Memo se dedica a dar asesorías empresariales personalizadas en una empresa de su hija. Es la imagen que ayuda con las finanzas de dicha empresa. También se dedica a viajar a diferentes partes de Estados Unidos. Siempre le llamó la atención el país del norte, pero no había tenido el tiempo suficiente de conocerlo por la alta demanda de trabajo en Baca Innovation. En varias ocasiones, Memo ha comentado que era el primero en abrir el taller y el último en irse. Oscar Márez Oscar Márez Cocio, también conocido como El Cala, es uno de los miembros más veteranos del taller, quien se ha quedado hasta las horas más oscuras en Baca Innovation, haciendo de todo para que el taller de Martín crezca. No solo trabaja como mecánico, también tiene experiencia en construcción, por lo que podríamos decir que es de los miembros más importantes del taller. Actualmente sigue laburando en Mexicánicos, trabajando como jefe de laminado, pero su labor más importante es enseñarle a los nuevos empleados cómo es que se hacen las cosas. Con un tono un poco fuerte como la vieja escuela, algunos se lo toman para bien y otros para mal. Pero no es que Oscar Márez los trate mal, simplemente es su forma de enseñar, la manera que para muchos es la mejor, ser duro y estricto. Este mes cumple 30 años Oscar de trabajar en el taller. ¡Ah, 30 años! Y la verdad yo quisiera que me ayudara, a ver si se puede hacer un evento, una cosa. Iván Vargas Iván Vargas Torres nació el 14 de junio de 1989 en Zapopan, Jalisco. En el año del 2016 empezó a trabajar con Martín Baca apareciendo en el increíble y famoso programa de Mexicánicos. Para mi gusto personal, es el que mejor dibuja de todos los diseñadores que hemos visto en Mexicánicos. Una de sus participaciones más famosas fue cuando diseñó un Mustang para el místico. ¿Por qué se salió de Mexicánicos? ¿Qué hace ahora? Desde hace varios años atrás Iván Vargas padece de test. Es por eso que se alejó de Martín Baca para tener una vida más relajante, cuidadosa, saludable y con más tiempo para atenderse clínicamente. Trabajar en Mexicánicos puede ser muy pesado por la alta demanda de trabajo. Afortunadamente a Iván Vargas le ha ido muy bien en su trayectoria profesional y sigue creciendo día con día. Iván Vargas volvió a trabajar como freelance para distintos clientes de la industria automotriz al lado de su esposa, que también es diseñadora industrial y amante de los autos. Su esposa se ha convertido en su mano derecha con quien viaja a diversos sitios. Felipe Navarro también es de Guadalajara, Jalisco. Su pasión por los automóviles nació a una temprana edad cuando convivía con su padre. Tuvo diversos trabajos que no tenían nada que ver con los autos como labores en el campo y trabajos como obrero. A sus escasos 16 años compró su primer auto, una Caribe del año 82. En el año 2000 empezó a trabajar en la renta de limusinas propiedad de Martín Vaca. Navarro demostró ser un empleado único y con el paso del tiempo fue ascendido como encargado de choferes. Pero además de ser conductor de limusinas, en sus ratos libres empezó a aprender de los mecánicos que estaban en el taller de Martín Vaca. Pero en el mes de junio del 2019 terminaron sus labores en este taller. ¿Qué pasó con Navarro? Navarro tomó la decisión de crear su propio taller y no le importó empezar desde cero a pesar de haber creado una gran fama. Las cosas para Navarro no han sido nada fáciles. Después de mexicanicos inmediatamente decidió asociarse para crear un taller. Pero lamentablemente las cosas no funcionaron debido a múltiples desacuerdos con su socio. Navarro no se dio por vencido y juntó otro dinero invirtiendo la mayoría de su capital para abrir otro taller más pequeño llamado Navarro Performance. Actualmente sigue en funcionamiento y está trabajando como único jefe. Sus trabajos están llegando a todo el país posicionándose como uno de los mejores talleres en México, con remodelaciones en autos clásicos que han maravillado a todos sus fanáticos. Recientemente ha llegado a 100.000 suscriptores, así que ya no tarda en recibir su placa de YouTube. Sería genial que una productora se acerque a él para verlo en un programa de televisión conociendo su día a día. También ha sido contactado por varias marcas para participar en publicidad pagada. Tristemente mucha gente ha intentado aprovecharse de la nobleza de Navarro creando cuentas falsas para conseguir beneficios monetarios. Navarro hizo un aviso a todos sus fanáticos en un video para su canal. Hay más miembros del taller pero estos son los del elenco principal de mexicanicos. Algunas menciones especiales son Richard. El Richard estuvo en las primeras temporadas de mexicanicos. Actualmente está trabajando con Navarro. Armando. Un miembro con mucha experiencia del taller de Martín. Su participación más viral fue cuando estuvo en apuros por un descuido que tuvo en el área de pintura. Actualmente está en el taller de Navarro. Alan Aviran. Actualmente trabaja como pintor en el taller de Vaca Innovation. Es originario de Celaya, Guanajuato. Su niñez y parte de su juventud la vivió en Celaya pero cuando tenía 18 años se mudó a Cuernavaca, Morelos. Después empezó a trabajar en otro taller ubicado en Querétaro. Pero esta vez especializado en la aplicación de pintura automotriz. El Güero. Otro miembro de las primeras temporadas que vimos muy pocas veces en pantalla. También se fue a trabajar con Navarro, Felipe e Isabel. Son los hijos de Martín Vaca. Cuando Martín se retire de Mexicánicos, claramente el taller se quedará en buenas manos. Esta sería la historia y actualidad del elenco de Mexicánicos. Recuerda suscribirte para conocer más sobre este programa de televisión.